¡Muy buenas ecuestres! Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Hoy tocaría la segunda parte de cómo domar a mi caballo paso a paso. En el vídeo anterior os enseñé los primeros ejercicios básicos, que era el juego de la amistad. Y luego os enseñé también cómo ayudarles a mejorar la elasticidad del cuello a la hora de pedirles que hagan un cambio de sentido. Hoy tengo a Asena, que está un poco curiosa. No sé qué quiere. ¿Qué quieres? Y vamos a seguir con los ejercicios de conducción y de manejo del cuerpo. Entonces, en este caso, el ejercicio va a ser el... bueno, se llama el puerco espín o algo así. Y es de... con los dedos, pues tienes que ir presionando poco a poco en la zona que queremos que el caballo mueva. Entonces, esto es para los ejercicios que son... por ejemplo, cuando estáis montando a vuestro caballo y queréis girar hacia un lado o hacia otro, que muchas veces dicen que tenéis que hacerlo con el cuerpo y no con las manos. Bueno, pues este ejercicio os va a servir para eso, para enseñar a vuestro caballo a girar con el cuerpo cuando se lo pides con las piernas. O con el peso del cuerpo, da igual. Entonces, te ayuda a no utilizar tanto las manos. Así que, bueno, ese es el primer ejercicio. Anteriormente, este ejercicio, vamos a trabajar el tema de la conducción o el manejo. ¿Cómo sería? Desde arriba a la hora de tocar con las piernas y hacer la presión con las piernas para que el caballo gira hacia un lado, gira hacia otro, etc. Con este ejercicio, vamos a aprender a que el caballo aprenda a responder mejor a esas ayudas del cuerpo que le damos desde arriba. Entonces, bueno, vamos a empezar con el ejercicio. Es un ejercicio que se hace con mayor a menor intensidad. Al principio, cuando un caballo no está acostumbrado, pues tienes que ejercer mayor presión y cuando es un caballo que ya está acostumbrado, no tienes que ejercerle ningún tipo de presión. Entonces, vamos a empezar. Si yo quiero que gire hacia, por ejemplo, este lado, lo que haré será que le voy a venir al estómago, más o menos a la altura en la que solemos tener la pierna y donde vayamos a ejercer la presión. Y entonces, le tiramos un poquito y le marcamos así hasta que ella gire. Una vez gire, lo que haremos será que cederemos la presión. Y así, poco a poco. Al principio, ya os digo que hay que incrementar un poquito más de presión y después, pues un poquito menos, poco a poco. Vamos a volver a hacerlo. Yo esta vez lo haré de este lado. Lo que hago es que con los dedos de la mano aprieto un poquito así y poco a poco. Y entonces, bueno, si es un caballo que no responde bien, lo que habrá que hacer será apretarle un poco más hasta que, pues, ceda a esa presión. Y luego, poco a poco, se la vamos quitando. Entonces, acaricio la zona donde voy a estar y le vuelvo a ceder presión. Vale. Y como me ha girado, le dejo de hacer presión. ¿Me vuelvo a este lado otra vez? Lo mismo. Podéis hacerlo varias veces del mismo lado o ir alternando de un lado a otro. Lo que es importante que recordéis es que hay que tener intervalos de tiempo de descanso para que el caballo pueda entender y asimilar el ejercicio que le estamos pidiendo. Y sobre todo, cada vez que haga bien el ejercicio, es lo importante. Otra vez voy a hacer lo mismo. Hago presión y le pido que gire. Y le cedo la presión una vez que ella ya empieza a girar. Voy a volver a hacer lo mismo otra vez. Le voy a pedir presión en ese lado y que me... Bueno, se la voy a pedir aquí porque es que si no, igual ni la veis. Muy bien. Una vez ha girado, te demos presión. Esto también es para que ellos aprendan a mover los posteriores, los delanteros... O sea, es para que aprendan a mover también un poco, que tengan más control del cuerpo, para que tengan más flexibilidad, para que tengan un poco más de agilidad. Porque hay algunos que lo que es moverse en bloque, o sea, se mueven como un bloque, se mueven enteros. O sea, hay algunos que van parte por parte. Y entonces esto también les ayuda a mejorar esa manera de girar y de hacer las cosas. Vuelvo a pedir presión otra vez. Gire. 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 Muy bien. Muy bien. Y así premiamos una vez lo he hecho. Como podéis ver, yo al principio le pedía presión con las manos y ahora solo tengo que tocarle un poquito con el dedo y ella ya gira. Lo que pasa es que, no sé si entiende que quiere ir hacia atrás o que quiere girar mientras va hacia atrás. Entonces, por eso al principio hace, bueno, esos movimientos. Pero es normal, poco a poco, con el tiempo, irá aprendiendo cómo tiene que girar, etc. Es un ejercicio que tampoco he trabajado mucho con ella. Entonces, bueno, algo un poco... Creo que le he trabajado dos veces. Esta es la tercera vez. Vuelvo a pedirle otra vez el ejercicio. Muy bien. Acaricio. Y ahora, pues, se lo pediré de este lado. Bueno, ella hace un ejercicio que, pues eso, como ya lo hemos trabajado alguna vez, más o menos entiende. Pero bueno, cuando estáis haciendo las sesiones, los ejercicios que os enseñé anteriormente, hay que practicarlos sí o sí. Y después, pues, seguir realizando los ejercicios paso a paso. Pues primero, era el del ejercicio de la amistad. El siguiente era el de mover el cuello. Y así. Bueno, el siguiente ejercicio, básicamente, viene a ser lo mismo, pero sin usar nada. Sin usar ni la fusta, ni las cuerdas, ni absolutamente nada. Entonces, viene siendo a que, simplemente, con el movimiento del cuerpo en el suelo, ella tiene que entender que tiene que girar. ¿A que sí? Bueno, pues, a que con el movimiento del cuerpo, ella tiene que girar. Entonces, tú te vas a posicionar cerca de las patas traseras y vas a empezar a caminar hacia el sentido en el que ella quiere, en el que quieres que gire ella. Así que, bueno, como no me deja explicarlo bien, y no me apetecía grabar en casa las explicaciones de los ejercicios que os voy a enseñar hoy, pues, esta ha sido la mini presentación. Bueno, pues, seguimos con el siguiente ejercicio. Es una... Es muy similar al ejercicio anterior, porque, al fin y al cabo, vamos a venir pidiendo que gire también, que gire el cuerpo. Solo que, esta vez, no vamos a usar ninguna ayuda. Lo único es que vamos a tener que hacer que nuestro caballo gire, utilizando nuestro cuerpo, sin tocarlo a él, ¿vale? Entonces, bueno, os voy a enseñar cómo lo hago yo, y luego ya cada uno, igual se busca su método, pero básicamente, tenemos que venir andando así, hacia su lado, y entonces él ya irá girando. Vamos mirando a sus posteriores, y él irá girando, poco a poco irá girando. Y una vez haya girado, le felicitamos. Vale, voy a volver a hacer lo mismo, pero voy a hacerlo del lado contrario. Como esta vez ha girado de este lado, ahora se lo voy a pedir que gire del otro lado. Vamos mirando a la parte de atrás, y tiene que girar solo. Al principio, igual cuesta un poco, entonces tienes que hacerle igual un poco más de presión, o tirarle un poco más del ramal. Pero de normal, es un ejercicio bastante básico, que si ya habéis trabajado el anterior bien, debería de responder sin problema. Voy a volver a hacer lo mismo, le voy a hacer un lado, y luego le voy a volver a hacer el otro lado. Mirando abajo, voy marcando, y ella ya irá girando suela. Muy bien, una vez ella haya terminado de girar, le felicitamos. Del otro lado. Y bueno, como habéis visto, es un ejercicio bastante sencillo. Ya os digo que si habéis practicado los ejercicios del vídeo anterior, no os tiene que dar muchos problemas, si ya habéis trabajado un poco lo que es la tranquilidad del caballo y tal. Y bueno, son los ejercicios que yo os recomiendo, que a mí me han ido muy bien, porque de hecho, yo ahora a la hora de montar arriba, pues noto bastante el cambio. Aunque hayan sido solo dos o tres sesiones. Yo supongo que después de esta sesión, si la monto, que bueno, no dudo, pero si la monto, pues notaré la diferencia, porque a lo mejor me responde mucho mejor que la segunda vez, que la vez anterior a la que la monté. Pero gracias a estos ejercicios, a la hora de girar y esas cosas encima, me han ayudado mucho. Así que bueno, os los recomiendo por si queréis practicarlos con vuestros caballos. Os voy a dejar una última vez más y bueno, se acabó por hoy. De lado que no nos sale muy bien. Bueno, y una cosa más que no he comentado sobre este ejercicio, es que la finalidad también, aparte de que aprendan a mover mejor los delanteros y los posteriores, es que aprendan a cruzar también las patas, que es algo que bueno, al fin y al cabo les va bien, para no tropezar tanto o cosas así. Entonces chicos, bueno, espero que os haya gustado el vídeo. ¡Sena y yo!